La labor de ustedes, la labor que realizan de poder permitirnos estar en contacto con la gente es un tema importantísimo. Lo valoramos muchísimo, las cosas que nosotros hacemos, las buenas y también las malas, porque así debe ser, llegan a la gente en gran parte a través de ustedes. Así que contentísimos de poder agasajarlos, porque además de la labor, obviamente son gente con la cual uno trabaja, convive a diario y tenemos una muy buena relación con todos ustedes, así que verdaderamente una gran alegría poder estar con ustedes en este día. Sabemos que tienen también muchos compromisos, porque todos en definitiva pretenden estar junto a ustedes, pero agradecemos a toda la gente que se ha llegado por aquí, que estemos con la agenda de la gente y no por ahí simplemente con las cosas que hacen al movimiento de la política tradicional. Y yo creo que en eso ha sido clave, ha sido clave transmitiendo, como les decía, las cosas buenas, pero también transmitiendo las cosas que la gente ve negativamente, porque la única forma de corregir el rumbo es tener justamente ese termómetro. Así que para mí es un tema clave la comunicación a través de los medios tradicionales y también la comunicación a través de los medios digitales. Estamos poniendo mucho énfasis en todo lo que es la comunicación a través de Internet, a través de lo que son las redes sociales. Muy buenas, de hecho tuve la suerte, la vida me dio la oportunidad de tener un medio de comunicación que me permitió difundir la actividad de muchos emprendedores, de muchos comerciantes, industriales de nuestras altas. Y bueno, ahora en este rol obviamente ya he cedido, soy mi familia, mi hija, quien lleva a cargo este gran proyecto, pero los medios de comunicación son algo apasionante porque están ahí a carne viva en contacto con la gente.